Arranca las competidoras, la partida es lenta para el ocho, la llevo a Offrey Grateful, se queda en el último lugar, salta rápidamente la familia, tomar la punta, ataca por la parte externa, la llevo a Mending, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Tatansinger, en el cuarto intenta movilizarse por el centro de la cancha, la llevo a Castilleja, luego trata de hacerlo, la llevo a Sunshine and Rainbow por la baranda en el quinto, Wona Wad, luego lo viene haciendo la número tres, la llevo a Close to the Heart, mientras que el ocho, Offrey Grateful, se quedó bastante lejos en el último lugar, 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, la familia está delante, Mending la persigue en el segundo, en el tercero Castilleja, en el cuarto Tatansinger, al quinto intenta movilizarse la llevo a Sunshine and Rainbow, otra que trata de acercarse es la llevo a Wona Wad, pegadita a la baranda por la parte externa, Mending contra la familia, Mending está desplazando, se va a la punta, se queda la familia en el segundo, en el tercero viene apareciendo Castilleja, en el cuarto mejora por fuera Sunshine and Rainbow, pero pasó Mending al primer lugar, se queda en el segundo la familia, atropella ahora para el tercero Wona Wad, por la parte externa de la cancha, pero parece tarde, Mending está escapada, la pupila de Anthony Farrell con Jevian Toledo y no puede parar, cuatro o cinco cuerpos galopando, gano Mending, segundo Wona Wad, tercero para el seis la familia, cuarto para Close to the Heart. Gracias por ver el video.